Hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator y estamos aquí en Brawlhalla Vamos que te quiero reventar el puto culo Otra vez Va a cogerte a ese Va a cogerte a ese Cogete otro venga Y a jugar con este Que se llama chul Que no puedo perder Hostia puta Se llama chul Que hay nuevos mapas Si uno es nuevo El de Neotops No el de Neotops No el Ese me suena ya eh Bueno me vas a Me vas a Lo llamo Neotops Pues mas que nada porque parece Estas jugando con Estas jugando con mando no? Si Vale Mira esto es Yggdrasil Me cago en la leche Dios Ah Buuuum 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 Que injusto Pues estaba en Invencible Madre mia Buuuum El disrespect El disrespect Esto que parece es que tiene mucho daño Lo que es el resto de estadística es mal pero tiene mucho daño Entonces te toca y te destroza Madre mia Madre mia El mejor ataque del mundo Mira eso chaval Lo voy a spamear eh Te aviso Es el mejor ataque del mundo No tiene debilidades Mira eso No puedes No puedes No puedes No puedes hacer nada Solo puedes saltarme Madre mia Tío Oigo No Otra vez equivocandome de boton Dios Es el mejor ataque del mundo tío Es el mejor ataque del mundo tío El resto, el resto, el resto pegan bastante pero ese Es que sigo sin saber cuales son los ataques fuertes y cuales son los normales No me gusta el mando eh No No Te caíste No Matejaro Madre mía, que le puedo cambiar el color al tío este Madre mía, me va a hacer main, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo! Madre mía, me va a hacer main, ¿eh? Main el pavo este Es una basura con una catedral No me gusta nada Pero yo qué sé No vale para nada ¿Eh? Nada, a ver, yo qué sé Es que el problema es que es como muy fuerte Entonces si le metes lo destrozas Pero mira las estadísticas, son bajísimas Madre mía Es que no puedes Es el mejor personaje del mundo, tío Es lento de la leche Es que no te puedo ni dar, ¿eh? Pero me hago en la puta vuelta la mierda esa No ¡Oigo! ¿Qué es eso? Es el de arriba fuerte Luego un intento, va Desde luego el set está chulísimo ¿Qué intentas? Es el mejor ataque del mundo Lo es porque es imparable Mira eso Tienes miedo, ¿eh? Míralo En realidad es súper predecible O sea, como ataque es súper predecible Y súper malo Pero como no estás acostumbrado Mira eso Madre mía Solo voy a jugar con este a partir de ahora Vamos a jugar un dos contra dos Venga, pero yo no llevo a este Es porque es malísimo O sea, a este tío lo tienen que pillar enseguida A este tío enseguida tienen que verle todos los ataques Es que es muy lento Es muy lento Pero es que es muy tocho Y te hace eso O sea No sé No lo veo en competitivo Lo veo en Orión Tío, puto, orión de mierda ¿Cómo debe ser? Para algo es el personaje que más se llevar Como tú al otro Tú en realidad has cambiado más Tú ibas entre Core y entre este Core, Busan y el mafioso Pero porque los tres tenían el puño Si, si, si Si el orco hubiera tenido lo del puño Porque tú spameas el puño que no veas Ay, es que todavía no me hago al botón Chaval, que juega contra... Me jago en tu puta madre Es que no sé ¡Gracias! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Van dos, van dos! ¡Van dos! ¡Van dos! ¡Van dos! ¡No! ¡Uf! Besa por la tía, besa por la tía ¡Salta! ¡Salud! 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 Los videos de Brawlhalla no hablamos casi, eh Estamos como muy concentrados Pues eso, que no me hago al mando ¡Falta! Es que es como, no sé Por una parte debería hacerme a él, pero por la otra es que no me gusta nada ¡Fuigo! No, que me va a spamear el ataque Ya tengo ganas de spameándole, eh Si no, no le gano ¡Buff! ¡Buff! ¡Juuu! ¡En la boca! Madre mía, Ángel, por favor, gana esta ¡Que las viejas glorias vuelven, tío! ¡Que me salta! ¡Que me salta! ¡No, no, 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 no! ¿Que esta...? ¡Oooh! ¡El mando de mierda! ¡Fuera mando! ¡Jajaja! ¡Si! ¡Ah, por culo! ¡Que asco! ¡Ay! ¡Me han dado un logro, pero! Madre mía, estoy sudando con un marrano ¡Ay! ¡Guay! ¡Cómo se jugaba con teclado! ¡Uh! ¡Esto va a ser un problema ahora! Nuestro elo habrá bajado, ¿no? Si Los últimos meses Tenemos... Ah, 373 Leche, como... ¡Oh, dios! ¿Cómo se inicia esto? No lo sé, ¿le has dado? Ya, pero pone... Dale a la A para empezar, pero no puedo darle a la A por el hecho de que ya no tengo... Mando ¿Que ha pasado? ¿Que no me deja entrar? ¿Que no me deja darle a aceptar? Uy, pues nada, conecto al mando Si nos ponemos así, Brawlhalla... Ojalá... Pues conecto al mando, ya está Y jugamos con mando ¿Que quieres? ¿Que quieres? ¿Que quieres? ¿Que con mando? ¿Que con mando? ¿Que con mando? Leche Ya, ya está Ya tenemos a Pequeño Levi conectado Llamame al mando Pequeño Levi ¿Cómo te parece? ¿A ver si llamas a tu pollo también? No... Se llama Capitán Pescanova Pescanova Madre mía Me da un... Giro... 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 Nos va a girar la cara Giro en la... Giro en la cabuna Nos va a girar la cara ¿Que me regreso? Venga, voy, voy yo No sé Madre mía What? He durado ¿Que ha pasado? Que te ha hecho giro Madre mía Madre mía ¿Dónde vas? ¡Un guante, chaval! Que lleva como dos espadas el tonto ese Míralo En la bocota En la bocota A ver... ¿Vas a parar ya o qué? Uy, uy, uy ¿Que está pasando? Madre mía Como está piando el lobo, eh ¡Gracias! Madre mía Madre mía el lobo Como ha... Como ha comido ¡Aaah! Me iba a sacar el perfect Madre mía Madre mía Que paliza nos... Nos va a perder un momento Si son... Si son tomalos Pues... A... 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 ¡Estás muerto! ¡Ah, que estás muerto! Que sí, que sí, que sí Son tomalos, te lo digo yo Mira, yo solo estoy chuleando como quiero Y con el mando Con el mando Tío, no sé... Blaujada que ha dicho con mando Y pues juega con mando Es que son tomalos, míralo O sea, tienen un poco de noción Mira eso Le hago lo que quiero a ese hombre, eh Ángel, a mí te va a reventar el culo No, sí, me va a ganar seguro, pero míralo Tonto Ahí va ¿Qué ha hecho ahí? Ha tirado su... Su espíritu... Su estando Ganarme me ganará seguro, pero... Pero te doy a ver que esto es malo No dos peores, pero esto es malo Ahí va No... Espera, que con esto no cantaba yo ¡Bum! Pues en la boca ¡Ah! He fallado Madre mía, Ángel, de verdad ¡Que me va a ganar! Me estás patiendo el culo Es que me estás spameando ese ataque ¡Basta! ¿Ves directo a darle un puñetazo? Sí, eso no funciona, te doy yo Me va a ganar, desde luego, pero... Pero y las risas ¿Qué risas? Las suyas... Las que me estoy pegando yo Porque esto es malo ¡Bruh! ¡Ey va! Me estoy poniendo un poco nervioso Me estoy poniendo un poco nervioso Yo estoy muy tenso ¡Oh! Me equivoqué Me equivoqué Madre mía Que no ganamos una Que no ganamos una Pero es que... Me quedo con los somatos de las rodillas Hay que cochinarlo O sea... En fin Tengo un amigo que en el Camino de Santiago Su único objetivo es ligar Y está como haciéndose muy al interesante Y dice... ¡Buah, chicos! Voy a llevarme al... Voy a llevarme un... Un libro ¿Qué libro os vais a llevar? Yo me voy a llevar el de Nietzsche El de Zaratrust ¿Dónde vas, colega? Por favor ¿Dónde vas, el de Nietzsche? Yo qué sé, tío Léete algo normal Yo me voy a llevar... El brujo La saga de Jera, el de Rivia Está Kor Pero en dorado Es el golem de oro A ver, ágil Elige a uno ya A mi Kor Venga Para mí la... Esta se parece un montón A un personaje de obra What? El problema está en que me parece Que la tía me ha dirigido a mí What? Pero como eres tan malo Deja de ser tan malo Buf, hasta luego Salta! ¿Qué pasao? Ah, me ha echado... No! Madre mía He perdido mucho, eh? Sí, sí Me sorprende que me hayas ganado a mí antes Yo antes me rodeaba... Me rodeaba de la... De la... De los mejores Y ahora mira La season de este juego ha subido mucho Salta! 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 Ángel Me estás dando tú más que todos demás juntos Probablemente Nos va a llamar Movistar, ya verás ¿Para qué? Para el eSport de la Barujala Que Movistar patrocina un montón de... De grupos de eSport Vea, yo creo que se puede ¿Spameando este ataque? ¿Spameándolo como una cerda? Madre mía Acá está Legano Que esto mala Sí, como el de antes Como el de antes, esto mala Antes me he equivocado Entonces había un momento en que... Me he caído cuando no debería ¿En serio me vas a hacer esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Vamos a ir con esas? No sé tío Esa tía quien te deja vendidos de ataque Bueno, hasta luego Es que ese ataque es una mierda Miraje Mira, he subido el elo He subido... Uy, me cago en la puta Vea, una más La última, va Venga, hay que irse por todo lo alto, eh Debería añadir más objetos a esto, ¿no? ¿No verías tú más objetos? ¿Cómo qué? No sé? No sé, pero algo Es que solo hay bombas, bolas de pinchos, cuernos y armas Pero bueno, hay un objetito más ¿Qué más quieres, chico? No sé, algo Algo se les ocurrirá Yo no trabajo diseñando este juego Que me paguen y les digo algo ¡Salta! ¡Salta! Tu puta madre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A mí el gato ¿Qué gato? Ah, vale, el león La otra que hace invoca a la naturaleza ¡Madre mía! ¿Dónde te he mandado? ¡Cuando vuelves de mí una postal! ¡Madre mía! ¡El elefante! ¡Me cago en la virgen! ¡Eres tú malo! Por favor, ¿qué te está pasando? Aparte de los golpes que te estoy dando ¡Eres tú malo! ¡Y ahora, ahora, tú! Pues sí ¿No nos hemos quitado? Ah, no, sí, sí que nos hemos quitado bastante Yo pensaba que íbamos mucho peor Solo tienes que matarla a ella Si la matas a ella, puedo contra el tigre Tanto... ¡Madre mía! Pues nada Tengo un abrazo ¿Es el tigre contra yo y él tiene como... ¿Él tiene una vida más? Sí Este me va a destrozar la vida Bueno No, espamea solo todo el rato No, para saltar y espamear Saltar y espamear Saltar y espamear Si te das cuenta No me gustan los ataques de aire ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces, niño? Me va a ganar, pero ¿por qué no? No controlo bien ese Para uno que hace, no lo controlo bien Me cogió Ah, el ataque No, ya no había nada que hacer No, sí, lo he esquivado, pero antes de tiempo No había visto cuando lo iba a lanzar No había visto cuando lo iba a lanzar Pues nada, ha ido bien ¡Hala! Ya haremos más Venga, hasta luego Que parece que esta es la única serie constante en el canal ¡Hala, Dios! Agur Agur Uy, que estaba grabando yo y iba a decir Venga, deja de grabar bien